Aquí estamos, estrenamos segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, con nosotros Valentín Correa de Nueva Canaria en la isla de Tenerife, el coordinador, Zayda González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, y Sergio Eiroa, que está en representación de los jóvenes de Coalición Canaria. Con ellos tres estábamos discutiendo, hablando de lo divino y de lo humano. Bueno, ahora nos toca hablar de... Yo cambié el orden, porque lo tenía... Vámonos hasta el puerto de la Cruz, porque claro, esta semana recibo una comunicación del Partido Socialista, en la que se dice, el PSOE rechaza la falta de respeto institucional del Grupo Popular hacia el Pleno Municipal. Dicen que el PSOE quiere expresar su rechazo frontal a una nueva provocación del Grupo Popular tras abandonar el último pleno celebrado en las casas consistoriales. Y bueno, hemos encontrado en recorte de prensa sobre esto que están viendo ustedes. Entonces, a ver, no nos queda claro si es que el Partido Popular ha abandonado el Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, o es que los han echado del Pleno por haberlos llamado al orden. Es que a mí me deja asombrada el victimismo del Partido Socialista, que aun cuando la hace o la responsabilidad suya, yo no sé qué escuela educativa política tienen cuando se afilian al Partido Socialista, que hace que ellos nunca tengan absolutamente la culpa de nada. Y bueno, pues leer ese comunicado que han enviado los medios de comunicación donde responsabilizan al Partido Popular de algo que ha sido el alcalde, el que con tres llamamientos al orden supone que el portavoz se ha expulsado y por eso el resto de los compañeros abandonan el Pleno, a mí sinceramente, o sea, es que, bueno, ya asombro, ya no me provoca, porque como lo he vivido en carne propia, es decir, el Partido Socialista no saca adelante un expediente y la culpa es de la oposición, con la cual no habla, ni se dirige, ni cuenta con ella, pues, bueno, como lo he vivido, sé el modus operandi de esta gente, ¿no? Pero no deja de asombrarme que, bueno, pues que el portavoz popular haya puesto de manifiesto una serie de irregularidades en un reconocimiento de unas facturas pagadas extemporáneamente, pagadas fuera de plazo, y haya puesto el énfasis en una parte de esas facturas que suponen ciento y pico mil euros de unas cantidades que, bueno, no se sabe muy bien por qué se pagan extemporáneamente ni por qué se pagan en sí mismos, que el alcalde, ante la intervención de mi compañero Ángel Montañez, bueno, pues haya hecho una burla o intentar burlarse del conocimiento que Ángel Montañez tiene de esos temas y por eso habla con fundamento, y bueno, ante esa burla que se le estaba haciendo el alcalde a mi compañero, pues el portavoz del grupo popular manifestó su incomodidad y, bueno, ante eso empezó un rifirrafe con el alcalde, donde el alcalde, llamado al orden tres veces a Pedro, nuestro portavoz, pues, evidentemente sale expulsado del pleno y los compañeros lo acompañan. Y los compañeros abandonan en solidaridad con todos. Obviamente, yo espero que mis compañeros de partido en un salón de pleno, si me expulsa, se vengan conmigo. Bueno, nos dicen en este comunicado, porque claro, nosotros queremos contar lo que cuentan todos, cada una de las partes, dice que para los socialistas es inadmisible esta forma de hacer política, política, no solo saltándose a la torera hasta tres veces los correspondientes avisos por parte de la alcaldía de la ciudad por pretender hacer uso de la palabra de forma reiterada sin que le hubiera sido concedida, tal y como recoge la normativa que se aplica para ordenar los plenos en un claro acto de indisciplina recogido en el artículo 95.1 del régimen de ordenación municipal. Pero lo que no te dicen los socialistas es que en esa entrega de turnos, cuando a ti te insultan de por medio y el que te está insultando es el alcalde, ¿tú qué vas a esperar? Bueno, a que te suelte una rociada donde te deja por los suelos y te humilla, porque los socialistas son muy de humillar el conocimiento, la profesionalidad y el honor de las personas. Entonces, tú esperas cómodamente y tranquilamente a que se acabe sin tiempo fijo para que acabe de humillarte. Esperas para luego tú decir, no tomo la palabra, señor alcalde, no me insulto. No, hombre, eso cualquier persona con dos dedos de frente sabe que se te están insultando directamente y además fue al segundo, pues uno reacciona. Y reaccionó el portavoz, no reaccionó ni siquiera Ángel Montañez, el portavoz estaba poniendo en manifiesto que no se rieran. ¿Se ha ido a ti alguna vez que han llamado al orden en el pleno? Sí, 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 sobre todo cuando intentan atacarme y no, yo me defiendo como gata panza arriba porque ellos son muy de insultar, atacarte e intentar, como ellos no tienen limitación de tiempo, intentar atacar eso, o tu conocimiento de una materia, o tu profesionalidad, o tu honor, o el hecho de ser mujer y entonces, pues ante determinadas circunstancias, pues sí, te ves obligada a saltar. Valentina, ¿a ti te han llamado al orden alguna vez en el pleno? Sí, a ver, yo sé, a mí seguro que sí, me llamarían seguro. Sobre todo en la etapa municipal, desconozco, no me voy a pronunciar sobre este hecho en concreto porque desconozco lo que ha sucedido ahí y bueno, no creo que tenga los datos suficientes como para pronunciarme, pero sí que yo quiero hacer una reflexión sobre todo, ¿no? A veces, la gente cuando estamos en el mundo de la política pensamos que lo que hacemos es tan importante como que la gente se siente identificada con estas batallitas y yo creo que es todo lo contrario, esto crea una desafección sobre la gente, que los políticos en un lugar tan noble como es un salón de pleno, bien sea un ayuntamiento, un cabildo, un parlamento, cuando se montan estos numeritos, esto desafecta a la gente, la política ahora mismo tiene que recuperar el valor que tiene y sobre todo la confianza de la gente y estas cosas no ayudan, no ayudan porque al fin y al cabo pensamos que somos tan importantes y hacemos cosas tan trascendentes que incluso nos podemos permitir estos lujos y yo creo que estos lujos no ayudan en nada. Lo digo sinceramente porque además he vivido algunas de estas etapas en plenos municipales donde se montaban unas grescas, unos numeritos y al final lo único que hacíamos era faltar el respeto al lugar donde se manifiesta la soberanía popular y nosotros no somos más que representantes de esa soberanía o de una parte o de una parte de esa soberanía popular. Entonces yo creo que deberíamos empezar a pedir sobre todo mesura, respeto y tranquilidad que al final la gente está ocupada en sus problemas, en sus cosas y cuando ve esto, gracias, no les hace nada de verdad. Bueno, problemas y cosas como el precio de los combustibles, el precio de los alimentos, el que empezamos a oír, bueno hemos visto una portada de la revista The Economist que nos augura hambruna mundial, en fin, eso es lo que está la mayoría de la gente, en mi madre, pensando en el día siguiente, no más allá. La gente tiene sus propios problemas, que es lo que también padecemos todos en el conjunto de la sociedad, o sea que cuando ven estas historias de los políticos no les hacen, perdón por la expresión, ni puñetera, gracias. Yo creo que debemos de entender y de tener empatía con quienes representamos. Sergio, ¿a ti te han llamado al orden? A mí no me han llamado al orden, la verdad, siendo concejal de La Laguna nunca me llamaron al orden, es más, me preocupa, me da pena, me da vergüenza estar en la parte de la política, en la línea en la que comentaba él, de qué ejemplo, qué imagen estamos dando. Yo recuerdo en La Laguna siendo concejal nunca se dio ningún caso así, de hecho había compañerismo con los adversarios políticos que no eran enemigos, que podías hablar, podías intercambiar y había respeto. Estamos acostumbrados ahora mismo a ver una nueva política de terrorismo político, de sectarismo. Lo digo porque yo en este caso, en lo que ha pasado en el puerto de la Cruz, la compañera sabrá más porque fueron los compañeros los afectados, pero en La Laguna se da un caso muy similar con el Partido Socialista. Claro, ya no hay reparos porque se han quitado las herramientas en intervención para fiscalizar todo eso. Están gobernando con rodillos, no te dejan hablar, te echan fuera. Eso no es política, eso es un golpe a la democracia. Yo creo que flaco favor hace a la política este tipo de actuaciones. Bueno, pues reprimen de ahí a quien corresponda. Sí, pero además si te fijas es una fórmula de actuación común entre todos los representantes del Partido Socialista en todas las instituciones. Funcionan exactamente igual. Por eso, vuelvo a reiterar, algún tipo de educación se les da, o falta de educación se les da desde que entran al Partido Socialista, cuando en todos lados actúan de la misma manera. Claro, cuando ustedes entran en los partidos, ¿a ustedes les forman? O igual le estamos desvelando algún secreto. ¿Les forman de esa manera? Nos forman en la educación, en sacar adelante los proyectos, pero lo que yo he visto desde que el Partido Socialista está gobernando las instituciones, yo sinceramente no lo había vivido en el tiempo que he estado de concejal, tanto en la oposición como en el gobierno. No lo había vivido. Pues vamos a hablar ahora de otra papita caliente. Nosotros les contábamos, hace dos meses, en Osi y Negocios, sacábamos esta portada. Era yo el director de este medio y sacábamos esta portada. Titulamos, con algo antiperiodístico dirían los puritanos, ¿no? Porque lo metíamos en tres signos de interrogación, pero entendíamos que la pregunta era pertinente. ¿Teide para todos o solo para unos pocos? Pues resulta que está en periodo de exposición pública el plan de regulador de usos y gestión del Parque Nacional del Teide, el nuevo PRUJ, que bueno, tiene una serie de limitaciones. Hay manifestación convocada por el sector del deporte que hace uso del Parque Nacional del Teide. Bueno, yo creo que volvemos a establecer ese interrogante. ¿Valentín, Teide para todos o para unos pocos? El Teide y el Parque Nacional es lo que es por el impacto humano, ¿no? O sea, yo creo que es un binomio. Hay presencia humana en el Parque Nacional desde el tiempo de los aborígenes, que se sepa, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos todo esto? Claro, el Parque Nacional del Teide es patrimonio de la humanidad y por ende es patrimonio de todas las personas. O sea, es un bien común a toda la ciudadanía y se debe buscar un equilibrio para el uso y disfrute dentro de unas normas. Tiene que haber un plan regulador, obviamente, porque al fin y al cabo también las personas cuando no se regula se convierte aquello en un absoluto disparate. Creo que había una nota de prensa de ayer o de antes de ayer de alguien que se graba, además, hay que ser tolay, por no decir otra cosa, para grabarse haciendo un fuego en el Parque Nacional del Teide y eso hay una hoguera o lo quiera que fuera y se graba y lo publica en las redes sociales. O sea, es verdad que hay que regular y sobre todo evitar que este tipo de atentados se hagan. Pero es verdad que hay que hacerlo con un equilibrio y sobre todo ordenando el uso y permitiendo determinados usos. El tema del deporte, yo creo que eso hay que revisarlo. También es verdad que están en una fase de información pública y podrán presentar sus alegaciones, incluso se les dará trámite de audiencia para poder reunirse con los responsables del plan. Pero bueno, sobre todo hay que abogar por un uso equilibrado, donde todo el mundo pueda disfrutarlo, pero respetando la fragilidad ambiental y patrimonial que hay en ese espacio, que además es patrimonio de la humanidad, que más podemos decir. Hay manifestación convocada el próximo 4 de junio, a partir de las 5 y media, por el cierre del Parque Nacional. Bueno, a mí ya me ha llegado una batería sobre este asunto. Entre los usos regulados en este nuevo PRU estará el que solo se pueda transitar con el vehículo y creo que va a haber restricciones a los vehículos privados, hasta donde tengo entendido, porque lo que se propone es hacer uso del transporte colectivo todo el tiempo. Que no se va a permitir pernoctar en el Parque Nacional, que lo del teleférico también va a quedar mucho más regulado y que los ascensos al pico tendrán que ser guiados. Nada de que cada uno pida el permiso y con su libertad haga senderismo o montañismo. Sergio, ¿tú cómo ves esto? ¿Te ide para todos o solo para todos? Bueno, yo creo que... Bueno, me llama la atención que este gobierno que se habla de progresistas gobierne con las prohibiciones. Yo creo que Flaco favor hace. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar. Tenemos una tasa de paro tan elevada en Canarias, que somos, por ejemplo, en Juventud, somos las primeras en Europa. Hay que crear empleo, hay que crear herramientas para poder vigilar y controlar estos espacios y aparte también trabajar en prevención para también reeducar. Me llama la atención lo que comentaba el compañero, ¿no? Valentín, con el tema de esa nota que hemos visto ayer o hoy salió. De esa hoguera que se hizo o no sé qué. Me llama la atención, ¿no? Porque me acuerdo del tema de Pedro Sánchez cuando el tema del espionaje a los catalanes y demás. Después él dijo, no, no, a mí también me hicieron... Pegaso. Me picharon el teléfono con el Pegaso y demás, ¿no? Pues resulta que casualidad ahora que cuando está la polémica creada, que está todo el mundo en contra de este asunto, sale esta noticia de edad. Bueno, yo creo que vamos a ver qué... Hemos visto, es algo que yo creo que es periódico. Hemos visto a guiris locos haciendo fuego también en el Teide y tal. Pero está mucho mejor. ¿Quieres decir que estás apuntando que puede ser un globo sonda que nos están mandando? A lo que voy, sí, pero... Bueno, un globo sonda. Está mucho mejor, lo que está claro, que de nada vale que pongamos normas si no ponemos seguridad y vigilancia y personal para velar por eso. De nada valen las normas. Aquí van coches a 200 kilómetros por hora y no por eso cortas las carreteras. ¿O cortamos las carreteras? No. Ponemos determinadas medidas, policía, personas... Claro, radares y demás. No cortas las carreteras porque vaya uno o doscientos kilómetros por hora. Efectivamente, totalmente de acuerdo. El Cabildo ha hecho dejación. Lo primero es que aquí se ha optado por la vida de la provisión cuando lo que ha pasado por las instituciones es la dejación de un servicio de seguridad que evite todas estas cuestiones que ahora, o que sorpresa, como se está intentando limitar tanto, pues de alguna manera se está poniendo en el foco de la opinión pública o una atrocidad, pero como si eso pasara habitualmente. Lo peor de todo es que sí pasa es por la falta de trabajo del Cabildo de Tenerife que ha abandonado y, de hecho, redujo el personal que se estaba encargando de las labores de control del Parque Nacional del Teide. Que era a través de ese plan, ¿no? Sí, a través de ese plan y luego se quitó y luego decían que lo iban a contratar a una empresa que era más barata. Bueno, pues al final un desastre, ¿no? Bueno, un desastre. Un desastre y aquello ha quedado abandonado del número de personas que controlaban ese entorno. Bueno, luego los agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife, funcionarios, eso prácticamente son muy pocos, con lo cual, bueno, es todo un problema. Estarán casi en tareas administrativas todo el tiempo. Y aparte que son tan pocos que no se puede y tan caros que no se puede ni siquiera pagar. Bueno, todo es un problema. Entonces, ¿la opción fácil ha sido prohibir? No, no, me parece. Me parece que una cosa es regular y regular de tal manera que tanto la población de Tenerife pueda seguir disfrutando del Teide utilizando su vehículo de lunes a viernes el acceso y cuando sean momentos puntuales, exactamente, momentos puntuales que ahí sí se puede controlar, controlar previamente, hacer que los accesos sean a través de transporte público para de alguna manera regular ese tema. Los aparcamientos que hay, al igual que en otras islas, tú puedes tener el establecimiento de un horario para dejar tu vehículo y, bueno, pues te vas ajustando al número de plazas reales que hay en el Parque Nacional del Teide y, evidentemente, creando alguna que otra plaza más. El tema del deporte, bueno, pues los deportistas federados que practican su deporte responsablemente, no se le puede limitar el acceso. Apicultores que no están dentro de los órganos de representación de apicultores, digamos, cazadores, aquí son muchos los colectivos que están... Son muchos los colectivos afectados, que tú date cuenta... En que de guerra, ¿eh? Pero excursiones... Incluso turísticos, exacto, y a ver los rentacarts, etcétera, etcétera. Claro, es que es un montón de servicios que se afectan por una regulación que, bueno, pues a lo loco intenta ser prohibitiva y punitiva, cuando la realidad es que tú no puedes eliminar otro nicho de negocio que tenemos en Canarias o en Tenerife, concretamente, en pro de algo que, bueno, que lo que tienes que controlar para que no haya problemáticas. Y me llama a mí mucho la atención porque sabemos que en el Parque Nacional del Teide hay restos arqueológicos de toda índole. No entendemos cómo es que a estas alturas no hay centro de interpretación, eso no se da a conocer, no es un valor que se aprovecha, digamos, turísticamente, culturalmente. En fin, hay cosas en esta isla que yo no entiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Igual es que unos tontos, seguramente. Bueno, vamos rápido porque me dijeron siete minutos ahora mismo y tenemos las cestas tropicales y todo y nos quedan dos cositas. Uno, Zayda Manuel Domínguez renuncia a la Alcaldía de Los Realejos tras once años de mandato. Un equipo de Canal Díaz estuvo en ese momento. Venga, vemos un miniclip. Para anunciar ese secreto a voces en el que ya se venía especulando hace mucho tiempo si presentaría mi renuncia a la Alcaldía de Los Realejos o no. Y hoy les he convocado para anunciarles que sí, que renuncio a la Alcaldía de Los Realejos, que lo hago con todo el dolor del alma, con mucha ilusión por el nuevo reto, pero ciertamente este ha sido mi pueblo, sigue siendo mi pueblo, este ha sido el lugar que me ha llevado en volanda, políticamente hablando. Tengo que dar este paso voluntariamente. Y lo hago porque necesita el Partido Popular de Canarias que afrontase ese nuevo reto. Nada sencillo, pero en mi vida casi nada ha sido sencillo. Por lo tanto, no me va a extrañar el hecho de que afronte ahora ese nuevo reto en Canarias al frente del Partido Popular. Gracias. 11 años. 11 años, muy querido y con mucho trabajo. Se emocionaba. Sí, sí, bueno, pues se ha emocionado todo el mundo, no solo Manuel Domínguez, sino también todo su equipo y aquellos que no son ni siquiera de su equipo, pero que valoran el trabajo que ha realizado, deja en manos la alcaldía de mi compañero Adolfo González Iberio y él se va a centrar en luchar por el gobierno de Canarias, por hacer efectivo un cambio por el que todos los miembros del Partido Popular lo elegimos como presidente autonómico y ahora su labor es trabajar por las siete islas para poder hacer un cambio en la mentalidad de la gente y considerar que el Partido Popular es una alternativa. Además es un hito en el PP que alguien de Tenerife se encargue del PP a nivel regional. Bueno, no es que sea un hito, es la primera vez que sucede. Efectivamente, y como fue la primera vez que en su momento también fue en La Palma y anteriormente estaba en Gran Canaria, lo importante del partido es que esa presidencia autonómica ha ido cambiando de isla y ahora toca Manolo Domínguez, Manolo Domínguez es un hombre muy trabajador y que luchará para hacer efectivo el cambio. Bueno, en principio a nosotros nos parece estupendo que cuando uno decide que tiene otros horizontes, pues bueno, tiene que dejar cosas atrás, ¿no, Valentín? Eso es un poco entiendo la valoración que podemos hacer de la renuncia. Se abre una nueva etapa y lo razonable es que se centre en ese nuevo reto. Seamos toda la suerte del mundo como a cualquiera que lo emprende y bueno, pues era lo lógico que había que cerrar esa puerta o bueno, digamos que avanzar en el camino y toda la suerte del mundo. Muy bien. Sergio, ¿cómo valoran desde los jóvenes nacionalistas? Yo, sobre todo, yo personalmente entiendo que no se puede estar en dos administraciones al mismo tiempo porque al final descuidas una, ¿no? No lo digo en este caso por él, lo digo por todo en general, por los míos, por los otros, por los de la moto, ¿no? Y yo creo que Los Ralejos requiere de una persona que tenga la atención al 100% en el municipio. Oye, yo puedo entender y respetar y hasta incluso compartir dobletes en las listas, pero una vez ya los resultados, elige una cosa, elige en otra, porque no estás ni en una ni estás en otra. Los Ralejos requiere de una atención. Al final es todo de jornada completa, ¿no? De dedicación exclusiva. No, es que ya con una sola cosa ya es jornada exclusiva, con dos ya se hace inviable y entonces es absolutamente coherente que se elija una institución. Bueno, se nos queda en el tintero solo una cosita, perdonen que haya sido tan breve porque ya me dicen cuatro minutos y nos vamos a las cestas tropicales, se me queda una cosita. Valentín, ¿qué está pasando con el escaño entre Coalición Canaria y Nueva Canaria en el Congreso de los Diputados? Que yo estoy leyendo ahí cosas. ¿Están enfadados o cómo? No, nosotros ahora vamos a hacer entrega de ese escaño en función del acuerdo electoral que tuvimos en las pasadas elecciones generales y pasar a manos de la diputada por la provincia de Las Palmas, María Fernández, si no me equivoco. Y nada. Entonces, es que claro, yo a veces leo. Que Quevedo se lo ha querido. La variación, no, no. Hemos dicho, además, la hemeroteca está ahí, hemos dicho que el escaño, nosotros cumplíamos con el acuerdo y siempre hemos cumplido y así se va a hacer. Sergio, ¿qué cuentan? Un poco la línea que comentaba Saida ahora mismo, pero bueno, tampoco nosotros lo hemos dejado claro, ¿no? Supuestamente, pues el plazo finalizaba el día 3, lo van a llevar al día 30, nosotros tenemos altura de mira, lo único que queremos y miramos es para Canarias, para pronto seguir batallando y luchando, como lo está haciendo Anorama, y no queremos centrarnos en si tenía que salir un día o tenía que salir el otro. Nosotros esperemos que finalmente, como bien decía el compañero, pues Valentín, pues se cumpla eso, que estamos convencidos de que así será y seguir trabajando. O sea, que hemos estado ahí metiendo el dedito, los medios, metiendo caquita. Yo creo que lo más importante es lo que hemos hecho. Leí en Canarias, fue en Canarias 7 que dije, la están armando. Yo creo que hemos hecho un buen uso de ese espacio. Pedro, creo que a nadie le cabe la menor duda de que ha hecho una defensa ultranza de los derechos. Y visibilidad mediática ha tenido. De Canarias y además consiguiendo, no es una opinión, son datos, ha conseguido muchas cosas para Canarias desde ese escaño. Además, es curioso, cuando se habla de los diputados canarios, se habla de Pedro Quevedo y en el caso también de Anorama, como si no hubieran más. Al igual, eso también hay que hacérselo ver. Pero bueno. No, hay que hacerse ver. Quevedo ha votado a favor de cuestiones que el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa, que sinceramente dejaba mucho que desear, y que el Partido Popular, sus diputados, están en prensa, están trabajando activamente por Canarias, están haciendo alegaciones, trabajan, trabajan, no figuran, trabajan. Y bueno, dentro de ese trabajo está que formamos parte del Grupo Popular, donde está muy bien representado. De hecho, ahora con el cambio de Feijóo, pues miembros del Partido Popular ya tienen representación, no solo en las altas esferas del partido, sino también en cargos importantes dentro del Congreso. Ayer miércoles estaba la plana mayor del PP en la isla de Perífero. Sí, por eso te digo la importancia que tiene Canarias para el Partido Popular. Y es más, hay que recordar que en la etapa del Partido Popular del anterior presidente, Mariano Rajoy, fue cuando el Estatuto de Autonomía cambió, cuando el REF se mejoró, y ahora, pues bueno, pues esa lucha que se tenía por parte de los diputados canarios cuando gobernaba Mariano Rajoy, pues ha quedado difuminada con, bueno, pues la apisonadora de Pedro Sánchez con respecto a nuestro fuero económico y a nuestras ventajas. Que se nos queda fuera, pero claro, Pedro Sánchez estaba muy contento ayer porque era el cuarto aniversario de estar al frente del gobierno del Estado, el segundo, bueno, a mitad de legislatura en concreto, porque tenemos que recordar que venimos de moción de censura, Mariano Rajoy, de dos años de elecciones hasta que parece que votamos lo que era correcto. No, hasta que pactaron con los que no podían dormir y con los independentistas. Hasta que la ciudadanía votó lo que era correcto. Yo siendo amigo, Zayda, nada, tú sabes. Que nos marearon la perdizca y que tuvimos tres comicios electorales, fueron, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y justo cuando se llega, sí, ya, perdónenme, DJ Hermes, ya. Nos vamos sin frutas tropicales, así que no me enrollo. Bueno, pero que hay que recordar eso, que venimos de una moción de censura de dos años de comicios electorales repetitivos y una vez tenemos gobierno establecido, tras los terceros comicios, ¡pum! La pandemia, el volcán, las calimas, el... Por eso les digo yo que somos almas, espíritus fuertes que hemos decidido estar encarnados aquí en este momento. Bueno, DJ Hermes me hizo así de no hay tiempo, pero venga. Fruta, plátano y agua, que esté rapidísimo. Treinta segundos para cada uno, Valentín. Pues en este caso, la nota negativa, la cáscara de plátano es para el cabildo de Tenerife, porque se ha demostrado que en este proyecto al que llaman cuna del alma, yo digo que a algunos se les va a caer el alma con todo este proyecto urbanístico. Nos van a tener que acunar el alma. El papel del cabildo ahí pues está siendo bastante, bastante lamentable y además ahora paralizando una obra a la cual fueron ahí a poner la primera piedra y además sin una evaluación patrimonial y con unas máquinas ya trabajando que se han tenido que parar y que están causando un daño medioambiental irreparable y esperemos que esto se puedan causar de otra forma. ¿Y aguacate de oro? Y el aguacate de oro pues quería dárselo a las aficiones canarias con este derbi que hemos visto. Claro, también. Es que como yo soy poco futbolero, perdónenme ustedes, pero ayer se paralizó la isla también. Al comportamiento de los canarios, a ese comportamiento ejemplar. En este caso, quiero felicitar a la afición del Club Partido Tenerife por ese comportamiento ejemplar. Sí, además sobre todo porque la imagen que le damos es una imagen de ejemplaridad, de comportamiento, de deportividad y que gane el mejor y espero que sea el Tenerife. En la vuelta, ¿no? Que claro, que voy a meter un poco. En la vuelta, sí, sí. Valentín, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esperamos verte los chiquillos pronto, ¿vale? Gracias, gracias. Sergio, vamos con tus frutas tropicales. Sí, bueno, sumándome a lo que planteaba Valentín, me sumo yo a lo bueno y a lo malo al día de ayer que fue un día muy importante para la isla de Tenerife. Tendremos la vuelta el sábado. Pero tanto lo bueno, yo creo, bueno, ejemplaridad de la afición del Tenerife, no me cabe la menor duda. Yo más bien es por el tema del sufrimiento que han tenido en los últimos partidos, que no se lo merecen, que la afición del Tenerife es sufrimiento. Lo bueno, el ambiente que se creó ayer en el estadio en Santa Cruz de Tenerife, en el Heliodoro, que ganó el Tenerife, por supuesto, son los mejores que pudo haber pasado. Y lo malo, también me centro en el partido de ayer, que no sé si lo pudieron ver, porque fueron las declaraciones de Jonathan Viera, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que un poco yo creo que está rosó incitando el odio para el partido de vuelta del sábado, ¿no? Como que decía que qué fiesta era la que se estaba viendo en Santa Cruz. Estaba calentando ánimo. Sí, pero creo que flaco favorece al deporte canario, creo que lleva a incitar el odio, al conflicto entre los canarios, entre los de Tenerife y los de Gran Canaria. Cuando usamos el deporte precisamente para lo contrario, ¿no? Exactamente, pero yo creo que... Para limar todas esas asperezas. Exactamente, pues yo creo que eso ha sido muy desacertado por parte de Jonathan Viera, y ahí va mi abocate. Poco deportivo, ¿no? Un deportista, Ernesto. Muy bien, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que te vamos a ver de seguido por aquí, ¿vale? Un placer, muchas gracias. Gracias por venir de hasta Canal 10. Zahida, ¿tu cesta de frutas tropicales? Mi plátano va y va a seguir yendo semana tras semana, que pueda estar aquí para la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, que sigue a fecha de hoy mintiéndole a los padres, diciendo que los padres siguen sin cobrar esas becas de necesidades especiales que hacen que los niños con necesidades especiales puedan recibir terapia, con lo cual ya los padres, ya muchos de los padres han quitado a los niños de terapia porque no tienen una deuda que no han podido abonar. También menciona aquellos padres que, bueno, pues sus hijos reciben becas de estudio que no son tan urgentes como esas deudas que se han generado con las becas de necesidades especiales. Por lo tanto, mi plátano va a ir constantemente para ella hasta que solucione el problema que ha provocado la consejería de Educación, porque es un problema generado por ella. Porque además ya se han reunido con los padres, ya un de todos, ya tiene que haber... Sus socios de gobierno les han plantado la mosca. Oye, chicos, pónganse a ello, que esa consejería además es una de las más importantes de la comunidad por el número de trabajadores que tiene, etcétera, etcétera, y por la de servicios que tiene que prestar, ¿no? Justamente el viernes se van a reunir con el presidente del gobierno de Canarias y le siguen dando largas. No, se reunieron, pero ya con el contenido de la reunión es largas también. O sea, que los padres descartan, yo les preguntaba, les preguntábamos aquí la semana pasada o la anterior si tenían esperanzas. No, tienen que tener esperanzas y van a seguir luchando y me consta, y ahí me aguacate, por la valentía de seguir luchando y poner de manifiesto ese abandono y esas mentiras que le han ido a seguir diciendo a lo largo de todos este mes y esos padres necesitan esa ayuda y de ahí también me aguacate. Y van a seguir siendo los mismos hasta que esto se solucione porque tendemos a olvidar y a olvidarnos de la gente que nos necesita cuando la metida de pata ha sido tan grande que es muy dañina. Me estaba riendo en algo serio que estás diciendo, pero era porque estaba pensando yo, bueno, Pedro Martín tendrá que estar contento que quien deja de ser un clásico de Saida y le deja de dar la cáscara de plátano. Sí, pero bueno, es como familia del mismo partido. ¿Tú quieres que yo te deje dar una manilla, mi niña? Es la misma historia. ¿Tú quieres que yo te deje dar una manilla de cáscaras? Me quedo sola. No te voy a hacerlo con una. En modo metralleta empiezo. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir tiempo de televisión local con todos ustedes para el norte y el sur de la isla de Tenerife y para el resto del mundo que ahí estamos en el YouTube para que ustedes revisen. Pues nada, que estamos muy felices, muy contentos, que esperamos volver la semana que viene y que de momento ustedes si quieren pueden sintonizar a Sanatud Radio que ya emitimos en el norte, 92.1 y 103.6. Lunes, miércoles y viernes a las 9 en punto de la mañana despertamos a la isla de Tenerife. Tertulias, entrevistas, actualidad, informativo, bueno, ahí hacemos un de todo en ese tiempito de radio y luego se queda DJ Yermes, ¿eh? Acompañándoles por la mañana. Y en el Despierta a Tenerife ustedes pueden escuchar, entre otros, a Don Valentín Correa y a Doña Zayda González como creadores de opinión en nuestro espacio. En la radio no damos cáscaras de plátano ni aguacates, aunque podríamos, ¿eh? Sergio, vente de vez en cuando al Despierta a Tenerife, mi niño, nosotros te llamamos. Vale, bueno, y a todos ustedes, lo dicho, y que ya saben, www.sanadurradiotenerife.com que se pasen por el centro hípico y de Ocio Sanadú y todas estas cosas, que aquí tenemos restaurante, paseo a caballo y todas esas cosas. Que muchas gracias a mi equipo y que la semana que viene volvemos aquí, si los burros faxes me lo permiten. ¡Gracias!